Concentrarse en el partido y fue entonces cuando tuvo más oficio y mejor juego el Real. A los 12 minutos marca Lassa. Es el primer gol de Lassa con el Madrid. Cinco minutos más tarde llegó la puntilla para el Real Zaragoza. Utragueño envía en profundidad sobre Lassa, el lateral dribla, recorta y envía el cuero al segundo palo. Increíble, atención que se puede ir sobre Lassa, el disparo de Lassa desde el mediocampo, la pelota, gol. Gol del Real Madrid, Lassa en el tiempo de descuento, la mitad de gol, el 80% del gol es de Lassa, bellísimo. Hasta que llegó esta jugada Raúl Amavisca, balón en profundidad. Para Mikel Lassa que es sin sitio, acaba convirtiendo el 0 a 1. Era el minuto 79, llega a tocar también César en el guardameta del Valladolid para ayudar un poquito a esa pelota a acabar de entrar.